¿Qué es el reto de la educación en los adolescentes? ¿Qué es el reto de la educación en los adolescentes? Como comentaba también, rescatando lo que decía el alcalde, en la causa del autismo contamos con la participación de todos, de cualquier signo político y además es lo que nosotros reclamamos, que los distintos partidos políticos se unen y se unen para trabajar en pro de las personas con discapacidad. En este sentido, los portavoces de la Comisión de Discapacidad de la Asamblea son un ejemplo de que están siempre, siempre que les llamamos, vienen, trabajan, hacen demandas a la propia Asamblea y están en esa primera línea de batalla legislativa que es muy importante. Y ella es la que nos va a presentar a la ponente que va a hacer esa ponencia Marco y entonces os tengo que comentar dos cosas para todo el público que está hoy con nosotros. En primer lugar, vamos a tener un sistema de recolecta de preguntas porque en esta jornada hemos querido darle mucha importancia a la voz de todas las personas que nos acompañáis. Familias, profesionales, responsables de centros educativos, identidades sociales y demás. Entonces, después de cada una de las intervenciones de la mesa va a abrirse un turno de preguntas. Para ello, os han entregado en la acreditación un papelito, no este del programa sino el otro, para que las personas que tengáis alguna pregunta que hacer a la mesa la podáis hacer y una serie de personas irán pidiendo durante la intervención que entreguéis esas preguntas para poder elevarlas a la mesa y tener una manera sencilla de que todos participen en esta jornada. De la misma manera, tenemos un hashtag de la jornada, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero... Autismo Mad Sur, con la almohadillita delante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta utilizando Twitter, tenemos un centro de llamadas conectado vía digital con este pabellón, con este centro y va a recoger las preguntas que vengan acompañadas en Twitter con ese hashtag, Autismo Mad Sur, Mad de Madrid y Sur de Sur. ¿De acuerdo? Esa es la parte que os corresponde como público. Es decir, todas aquellas dudas, preguntas o cuestiones que queráis hacer y que tengan que ver lógicamente con el asunto de que trate el ponente, las podéis poner en ese papel y personas de la organización lo recogerán para poderlos elevar luego a la mesa. Así que los de la mesa ya sabéis que tenéis enfrente gente que os puede hacer preguntas y cuestiones. Evidentemente, el tiempo es limitado, pero vamos a intentar exprimirlo. Y ahí voy a la segunda parte. El tiempo es limitado. El tiempo es limitado. Esa es una consideración para el público que participa y para las personas que nos hacen el enorme favor de estar hoy con nosotros. Entonces, tenemos un sistema de aviso digital que lo tiene Laura. Entonces, es un semáforo. Cuando queden 10 minutos, Laura enseñará el azul. Cuando queden 5 y cuando ya no quede nada, pues será el stop. Entonces, eso es tanto para los presentadores como para los ponentes. Os rogamos encarecidamente que tengamos en cuenta el tiempo que cada uno disponemos y si no lo tenéis en cuenta, no os preocupéis que nosotros sí lo tenemos en cuenta. Entonces, os llegarán vibraciones a la mesa para que lo tengáis presente. De acuerdo. Entonces, hecha esta salvedad, también decirles que al final de la segunda intervención habrá una pausa café. De acuerdo. Que están ya en el exterior de la sala. Y nada, pues después del acto así más formal de la inauguración, ya más en familia. Agradeceros a todos y a todas el que hayáis venido. Y os dejo con Carmen Toledano que nos va a presentar a la primera ponente. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Y la verdad es que, como siempre, es un placer y un tremendo honor estar en una jornada de la Federación de Autismo. También me acompaña el portavoz de la comisión, el representante de Izquierda Unida. Gracias, Joaquín. Compañero de la comisión y compañero de trabajo parlamentario. Y muchas gracias y felicidades a todas las asociaciones de la Federación de Autismo por estar siempre ahí. Y, sobre todo, por hacernos partícipe y permitirnos colaborar y aportar con nuestro granito de arena. Sabéis que desde la comisión estamos a vuestra entera disposición. Y es un placer y, de verdad, es un orgullo trabajar conjuntamente con la Federación y con las asociaciones que defienden los derechos de las personas TEA. Nos estamos convirtiendo casi como uno más de vosotros. Y, por lo menos en mi caso, me enorgullece muchísimo. Como tenemos muy poquito tiempo y nuestra ponente Mar es una ponente que yo he estado mirando el currículum y, de verdad, es apabullante. Porque dices, ¿cómo puede ser que esta mujer tan joven haya podido hacer todo lo que figura? Que, además, me imagino que este currículum es muy resumido. Pero, fijaros, bueno, todo lo que hay detrás. Entonces, como tenemos muy poquito tiempo, voy a resumiros unas líneas para que, yo creo que todos y todas conocemos a Mar, pero para que sepamos su trayectoria profesional y su trayectoria académica. Y, además, yo como mujer me parece muy importante que destaquemos las trayectorias de mujeres representativas en la lucha y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Mar González es doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Es máster en Integración de Personas con Discapacidad, Habilitación y Rehabilitación. Es experta también en Integración de Personas con Discapacidad. Y, en la actualidad, es profesora titular de la Facultad de Educación del Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una actividad docente muy amplia, especialmente en Psicología de la Motivación, de la Moción, en Educación Inclusiva, en Educación Especial, infinidad de intervenciones en congresos, seminarios, jornadas. También ha impartido muchísimos cursos, tiene también una actividad investigadora en varias universidades y también una actividad investigadora en publicaciones sobre diferentes aspectos de la discapacidad. Ha participado, como os decía, en diferentes congresos. Ella es colaboradora de la Federación de Autismo. Ella es coordinadora del Programa de Atención de Alumnos con Discapacidad del Centro Universitario Villanueva. Como os decía antes, también ha sido fundadora de la Sociedad Asturiana de Psicología de la Rehabilitación y ha sido presidenta de la Asociación Madrileña de Espina, Bifida e Hidrocefalia. Y también, y continúa siendo miembro de la Comisión de Educación del CERMI Comunidad de Madrid. Bueno, esto simplemente unos apuntes para que tengáis la referencia de nuestra ponente, de nuestra querida ponente. Y Mar, yo no te quiero quitar un minuto más porque tienes muchísimas cosas interesantes que trasladarnos. Y felicitar a la Federación porque siempre hablamos de niños y de niñas con autismo y parece que siempre se nos quedan ahí. Pero los niños y las niñas crecen. Se hacen adolescentes, se hacen también mayores. Y en algún momento también tendremos que abordar la realidad de las personas mayores con TEA. Pero la adolescencia quizás es una de las fases más interesantes de abordar. Ya lo es de por sí, por todos los cambios estructurales y por todos los cambios que nos afectan luego para nuestro posterior desarrollo. Y por eso me parece muy acertado y os felicito a la Federación y a las asociaciones por abordar esta fase de las personas con TEA que es la fase de la adolescencia. Y para eso Mar, experta en estos campos. Bueno, muchas gracias Carmen. Creo que mucho de lo que ha contado Carmen, aparte de que el papel lo soporta todo, ¿no? Tiene que ver con el cariño que me tiene Carmen de algunas horas de trabajo donde todos aquellos miembros de la Asamblea de Madrid, cada vez que desde el CERMI les hemos pedido colaboración, nos han abierto sus puertas, nos han dejado entrar en sus casas y hemos podido trabajar un poco en nuestra línea de trabajo que coincidiendo con la Federación Autismo Madrid, es luchar y defender los derechos de las personas con discapacidad a lo largo de todo el ciclo vital. Y en ese sentido, pues muchas gracias Carmen, aprovecho este momento para decírtelo. Bueno, y muchísimas gracias por supuesto a la Federación Autismo Madrid, ¿no? Porque siempre me invitan a participar, siempre ponen la coletilla de experta y yo siempre voy a empezar diciendo que experta no soy. Y mucho menos en temas de autismo. Sí que es verdad que mi profundo interés está en revisar la situación educativa de las personas con TEA, del alumnado con TEA. Me pareció profundamente interesante el marco de estas jornadas sobre el tema de la adolescencia. Coincido plenamente con Carmen porque es verdad que el tema de la adolescencia es algo que nos preocupa profundamente a todos, tanto a los profesionales como no a las familias, sobre las cuales haremos algunas puntualizaciones y matizaciones en este proceso de transición hacia la adolescencia cuando tienen un hijo con TEA y ver un poco esa situación del marco educativo y de la dirección que deberíamos de tomar hacia el marco educativo. Bien, lo que me plantearon a mí cuando se pusieron en contacto conmigo desde la Federación era marcar un poco el abordaje de qué es lo que ocurre en el tramo educativo cuando iniciamos la adolescencia en el alumnado con TEA y un poco situarnos de qué estamos hablando en ese paso tan sufrido muchas veces, y digo sufrido por las implicaciones de ansiedad, de inseguridad que provoca tanto para padres como familias, ese paso de la escolarización en el tramo de educación primaria a la educación secundaria obligatoria. Entonces, sí que me interesaba enmarcar un poco la educación secundaria dentro de lo que se denomina la educación básica, porque a veces lo vemos como entes completamente diferentes y al final están enmarcados dentro de un mismo elemento, que es lo que en nuestro sistema educativo se denomina la educación básica. Cuando nosotros hablamos de educación básica, hablamos de una educación, de un tramo educativo amplio, aunque esté configurado por distintas etapas, que se caracteriza por ser gratuito, por ser obligatorio, y yo aquí siempre pongo el énfasis en que no es obligatorio para el alumnado, para el alumnado es un derecho, el alumnado tiene derecho a la educación gratuita en la etapa básica, y veremos que incluye la educación primaria y la educación secundaria, y para quién entonces es una obligación. Es una obligación para las administraciones generar los servicios educativos que cumplan con el derecho y el disfrute de la persona a esa educación y que lo haga en términos gratuitos para asegurar términos de igualdad de oportunidad. Además, tendríamos que recordar que esta educación básica se configura en un tramo educativo que abarca 10 años de escolarización, y por tanto incluiría tanto la educación primaria desde los 6 hasta los 12 años, como la educación secundaria desde los 12 a los 16, y todo ese tramo configura la educación básica. Por tanto, esto nos plantea que la administración necesariamente nos tiene que poner en la línea de asegurar que tanto la educación primaria como la educación secundaria para atender al derecho a la educación que tienen, perdón, todos los niños incluidos, el alumnado con TEA, tiene que darse de calidad, tiene que darse en términos de accesibilidad, tiene que darse en términos de igualdad de oportunidades, y tiene que ser de forma equitativa. Por tanto, lo que aquí nos vamos a plantear no es tanto ese paso de etapa que luego vamos a comentar, sino que el primer planteamiento que tenemos que hacer es cuando un alumno se incorpora a la educación secundaria obligatoria, no hemos dejado de trabajar la educación básica, y los principios reguladores de la educación básica que están a disposición del alumnado con el propósito de desarrollar todas sus capacidades y todas sus potencialidades de cara a una futura inserción social, familiar, laboral, en estos criterios de calidad que comentábamos. Es verdad que cómo va a lograr la administración asegurar ese derecho a la educación del alumnado con TEA. Lo va a hacer a través de la disposición de una organización educativa, es decir, de generar recursos y servicios que atiendan a ese derecho fundamental que es la educación. En nuestro país, hasta los 16 años, aunque sabemos que esto se puede prolongar hasta los 18 años por desarrollo normativo. En ese caso, tendríamos que analizar cuál es esa organización educativa que asegura que el alumnado disfrute de ese derecho hasta mínimo los 16 y con posibilidad de extensión hasta los 18. Por un lado, tendríamos el currículo. El currículo es la herramienta principal. En ocasiones vemos el currículo como el arma arrojadiza al que se enfrentan los alumnos. El currículo no es un arma arrojadiza. El currículo es una herramienta. Es el vehículo que utilizamos para desarrollar las capacidades. No es un fin en sí mismo. Es una herramienta. Es el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para conseguir desarrollar esas capacidades, para conseguir desarrollar la personalidad. Y esto no lo podemos olvidar en la educación secundaria. El alumno accede a la educación secundaria no con el propósito de ir escalando objetivos y contenidos que se vayan sumando a su conocimiento, sino ir viendo en qué medida esos objetivos y esos contenidos pretenden desarrollar y consiguen desarrollar al máximo sus capacidades y sus potencialidades. Y ese sería el objetivo último. Por tanto, tendríamos que revisar muy bien qué objetivos consideramos que son más adecuados, cuáles no, cuáles deberíamos de implementar porque le van a ser más funcionales para inserción social, familiar, para la inserción laboral, para su proyecto de futuro. Revisaremos todo con respecto al currículo. El qué enseñamos, el cómo enseñamos, el cuándo lo vamos a hacer. Y es verdad que nadie duda de que cuando estamos hablando de un desarrollo normativo, estamos hablando de una estructura que a priori ofrece un sistema más o menos estructurado y organizado, pero que luego tiene la suficiente flexibilidad como para que trabajemos sin olvidar nunca que el objetivo es que el currículo esté al servicio del aprendizaje y del desarrollo del alumno. Por otro lado, tendríamos los centros escolares. Tenemos un currículo que es la herramienta que vamos a utilizar, pero luego tenemos unos centros escolares. Tendríamos que analizar igualmente cuáles van a ser esas características de centros escolares. Sabemos que en nuestra comunidad autónoma tenemos distintas tipologías de centros. En el caso de la educación secundaria, en el caso de la educación primaria y con la incorporación de distintos centros con características diferentes. Sabemos que hay una cierta autonomía de centro donde cada centro, en función de la comunidad educativa que la compone, tanto profesores como familias como alumnado, tienen que plantearse un poco cuál es su estrategia organizativa, sus recursos humanos y sus recursos materiales. Estos también están a disposición de qué? De que lograr que junto con el diseño del currículo nos permitan llegar a esas metas de desarrollo que pretendemos con cada uno de los alumnos de nuestro centro escolar. Por tanto, sobre qué es lo que tendríamos que plantearnos. Claro, las dudas, sobre todo para las familias, empiezan en una situación de crisis cuando pasamos de un entorno conocido, seis años de entornos conocidos, y tenemos que pasar a una educación secundaria, donde en ocasiones parece que el currículo, como decíamos, es esa meta en sí mismo, con objetivos que muchas veces se alejan de las capacidades de nuestros hijos, de nuestros familiares, y dicen, eso que le van a plantear ahí está muy lejos de sus posibilidades de adquisición, de repente se me olvida que el currículo es esa herramienta para desarrollar capacidades, y lo que pienso es si va a poder o no cumplir este objetivo, y si no lo va a poder hacer, pues entonces, ¿qué hace aquí? Y se nos olvida a veces que lo importante no es hasta qué punto alcance del objetivo, sino todos los que yo voy a planificar cuyo objetivo sea el desarrollo. Ese proceso de inseguridad nos plantea que no deberíamos de olvidar nunca ese planteamiento y que tendríamos que analizar realmente. Vamos a trabajar, ¿qué es lo que podríamos analizar para ver cómo podemos hacer que esa conjunción de trasvase de la educación primaria a la secundaria se haga lo más satisfactoriamente posible? Para ello sabemos que existe una herramienta, tenemos unos equipos de orientación educativa y psicopedagógica que revisan a finalización de la etapa las características del alumnado vinculado con esa propuesta educativa. Necesitaríamos que esa evaluación psicopedagógica tenga una profunda coordinación con el departamento de orientación que va a recibir al alumnado con TEA para que en realidad esta forma de trasvase sea un trabajo conjunto, una actuación conjunta donde hagamos un proyecto conjunto a aquella persona que tiene un mayor conocimiento de la realidad pasada del alumno en primaria y a aquel orientador que tiene un conocimiento mayor sobre la realidad del centro que va a acoger de nuevas a este alumno y podamos hacer un proyecto conjunto y común. Evidentemente común incluyendo a la familia y ahí lo que nos plantearíamos es con todos los datos pero no centrados en el alumno sino profundamente centrados en el contexto. Antes hemos dicho que la administración debe proveer un currículo, unos centros con unos recursos humanos y unos recursos materiales o didácticos. Vamos a ver en qué medida esas características de ese centro, de esos recursos materiales y de esos recursos humanos coinciden con las características y necesidades del alumnado que se van a insertar en ese instituto de educación secundaria obligatoria. Y en ese caso vamos a reflexionar sobre si las características de la organización, de la dotación de recursos, de las estructuras metodológicas, de la dotación de materiales cumplen las necesidades de ese alumno que va a venir. Y esto se debería de dar por anticipado. No se trata de que vayamos apagando fuegos y resolviendo. Sabemos que ese alumno que lleva seis años en primaria va a acabar finalizando, ingresando en la educación secundaria obligatoria. Por tanto, sabemos que ese paso se tiene que dar y se tiene que dar de forma planificada y se tiene que dar de forma trabajada. Sobre todo en cuanto a qué, a un buen análisis, sobre cuál es su nivel de competencia curricular, dónde está y a dónde creemos que va a poder llegar y qué es lo que pretendemos conseguir a través de la disposición y del desarrollo del currículo. Y sobre todo, qué características del centro nos van a apoyar en esta consecución, qué aspectos habría que modificar, mejorar, a sabiendas de que este alumno va a necesitar esas estructuras, esas estrategias, esos recursos materiales y o personales. ¿Qué es lo que tendríamos que plantearnos en este sentido? Algunas ideas. Algunas ideas genéricas porque es muy difícil planificar sobre el colectivo. Es dificilísimo. Y además, algo de los que decimos, los que trabajamos desde el ámbito más teórico continuamente es revisemos individualmente los casos. No hay normas, no hay procedimientos. Aún así, sí que consideramos que es importante la existencia de un marco, de un marco que nos aclare un poco hacia dónde vamos y que luego lo ajustemos y lo adaptemos a las características de cada uno de los alumnos donde sus situaciones personales, sus características, sus inquietudes, su contexto familiar, su contexto social va a ser diferente necesariamente en cada caso. En ese sentido, planteamos algunas cuestiones como la incorporación en el programa de acogida de un plan de conocimiento por parte del alumno de la incorporación al Instituto de Educación Secundaria obligatoria. Estos planes de acogida existen. Prácticamente todos los centros tienen planes de acogida. ¿En qué medida podríamos revisar si esos planes de acogida incorporan un plan de acogida específico para el alumnado con TEA? No necesitan una información dada en los mismos momentos de la misma manera ni con la misma rapidez que se suele dar un plan de acogida para el alumno que no tiene un trastorno del espectro autista. En ese sentido, podríamos plantearnos hemos preparado una información que sea manejable para él, que le podamos ir insertando. Hemos planteado visitas individualizadas al centro donde el alumno conozca todos los espacios, los momentos, a las personas de referencia, asegurándonos que la información está en la modalidad en la que él es capaz de manejar esa información. Nos plantearíamos con respecto al currículo, sobre todo, modificaciones en el cómo, porque el qué es evidentemente va a ser individualizado en función de los niveles de competencia curricular de cada alumno. Pero ¿y en cuanto al cómo? Hay certezas y hay evidencias de que hay determinadas estrategias metodológicas que son, en términos generales, más eficaces y que luego habría que revisar en cada uno de los casos. Los agrupamientos, ¿cómo son los agrupamientos dentro de aula y fuera de aula en un instituto de educación secundaria obligatoria? ¿Son adecuados para esta alumno TEA? En ese caso, el docente ya podría incorporar en su programación, dado que va a recibir una alumna de TEA, la reflexión y modificación de estos agrupamientos, el aprendizaje cooperativo como estrategia que te permite agrupamientos de dos, de tres, de cuatro alumnos, que sería mucho más fácil la inserción social en un grupo base con un grupo estable con el que el alumno vaya a trabajar, la incorporación de agendas como recurso didáctico que permite la anticipación y reduce los niveles de inseguridad, con el alumnado el establecimiento de rutinas que parece que en secundaria el alumno ya es autónomo y ya se gestiona solo y se planifica solo y tiene que entender las cosas que van a ocurrir y qué es lo que va a ocurrir y que sabemos que en este caso tenemos que seguir trabajando rutinas, tenemos que dar entornos estables, seguros, la ampliación de tiempos en las tareas, en los trabajos, que sabemos que probablemente tengamos que reducir el número de tareas dándoles más tiempo para la ejecución de tareas dentro del aula, para ejecución de prácticas de evaluación. En cuanto a los centros escolares, perdón, los espacios, claro, hay que analizar esos espacios, hay que conocerlos y hay que ver si están suficientemente adecuados, incluso en términos de dispositivos de orientación conocidos, anticipables por el alumnado con TEA, si todos los espacios son suficientes y están suficientemente preparados para acoger este alumnado, con especial incidencia en patios, en comedores, donde no hay una disposición más organizada de la práctica y por tanto estos espacios se vuelven profundamente más inseguros, en ocasiones son entornos donde la supervisión del adulto es muchísimo menor, hay menor intermediación entre adultos y la presencia de interacciones entre iguales, habría que ver cómo es la organización, si los horarios que están al servicio de centro permiten la incorporación de todos los recursos, estrategias y tareas y actividades que requiere el alumno con TEA. Revisar las extraescolares, yo hago mucho hincapé siempre en las extraescolares, soy un poquito pesada en el tema de las extraescolares, pero para sentirte miembro de la comunidad educativa, para sentirte más dentro del centro educativo, no sólo la oferta educativa didáctica dentro de aula tiene que estar planificada también pensando en ti, sino que tú tienes que entender que tu instituto es tu casa, es el entorno donde se organice lo que se organice dentro fuera del horario escolar, también tiene que ver contigo y también alguien ha pensado en ti y se ha acordado de ti. Por supuesto que las salidas con contenido didáctico sin ninguna duda deberían de estar igualmente planificadas. En cuanto a los recursos humanos, aquí tenemos ese profundo debate sobre si están todos, están todos los que hacen falta, están en el número suficiente, en la cuantía suficiente, necesitamos unas evaluaciones psicopedagógicas donde reflejen claramente cuántos necesita ese alumno y necesitamos que se reflejen claramente si esto se cumple en el centro que va a acoger al alumno y si hay una disonancia esto tiene que quedar por escrito, necesitamos que en realidad hay un profundo análisis, no de los recursos que existen, sino de lo que el alumno específicamente necesita. Solo partiendo de las necesidades del alumno podremos ir construyendo. Lo mismo nos ocurre con los recursos materiales. Tenemos que analizar si ese centro realmente tiene todos los recursos que el alumno va a necesitar para asegurarse que va a aprender al máximo de sus posibilidades que es el futuro. Por supuesto no vamos a revisar las finalidades de la educación pero sí que solamente las he mencionado aquí para recordar que la educación es un derecho que la educación es un derecho que complementa el lograr fines educativos que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad, con la cohesión social, con la inserción social, con la relación entre iguales, con el respeto a la interculturalidad y con un montón de fines que dudo que haya algún solo alumno que no los pueda lograr. Cada uno en la medida en que pueda esté en un centro de educación primaria o esté en un instituto de educación secundaria. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quiere Carmen comentar alguna cosita de final o de recoger en 30 segundos, diputada. Sí, la verdad es que es un gusto escuchar a Mar como habéis podido comprobar. Hay muchísimas cuestiones que ha planteado tan interesantes y a modo de resumen pues me parece básico lo que ha señalado el currículo como una herramienta, no es un arma arrojadiza y eso es lo que muchas veces nos trasladan las familias. ¿Cómo es posible que, bueno, pues sus hijos no tengan las atenciones que necesitan y que muchas veces como tú bien dices lo sienten como una agresión hacia las propias familias. Por lo tanto, tener un marco educativo adecuado, amable, como bien decía Mar, espacios conocidos y espacios sobre todo amables con las personas TEA y en este caso con los adolescentes TEA es fundamental para poder seguir avanzando. por eso es tan importante la labor de los profesionales, la labor de los centros, el modelo educativo diseñado. Es fundamental esa coordinación y sobre todo esa implicación y por eso también hay que establecer los cauces de participación para que las familias que son también las que junto con la comunidad educativa tienen que hacer ese proceso convergente en la atención y por eso es importantísimo que los centros establezcan esas medidas de participación de las familias para que se sientan realmente implicadas, escuchadas y sobre todo puedan también aportar sus sentimientos y sus necesidades. Hay muchísimas cosas, el plan de conocimiento de acogida por parte de los centros fundamental y eso también es de reseñar porque muchas veces podemos tener normativas que nos indican por dónde tenemos que ir pero a la larga es parte del compromiso tanto personal como profesional y por supuesto de las familias y por eso mi enorme reconocimiento a todas las profesionales y todos los profesionales del ámbito de la educación y de otros ámbitos que trabajáis en defensa de los derechos de las personas CEA y de mejorar la calidad de vida y por último gracias a las familias muchísimas gracias a todas y a todos no sé si como decía Cristian a través de las de las preguntas vamos a ver algunas de las que hemos ido recogiendo una pregunta dice si un alumno está en secundaria y en el programa de diversificación se le puede hacer además adaptaciones curriculares o si se hace el alumno ya no puede promocionar Mar en tu conocimiento no entiendo perdón madre mía como estoy no entiendo bien la parte de no puede promocionar será a lo mejor titular la titulación va a depender del nivel de significación de la adaptación curricular es verdad que con un programa de diversificación lo que tratamos precisamente es de hacer es una estructura que nos permitía ofertar una propuesta curricular más adecuada para un conjunto de alumnos porque sabíamos que un programa de diversificación no iba dirigido solo a un alumno sino a un conjunto de alumnos que necesitaban una reestructuración del currículo con unas estrategias metodológicas diferentes siempre con la expectativa de que el alumno fuese a titular y por tanto trabajando lo que serían los objetivos y competencias generales básicas de la ESO agrupadas de forma diferente dejando fuera todos los objetivos secundarios y demás la incorporación de una adaptación curricular significativa nos lleva a plantearnos si ese alumno es un programa de diversificación en la medida que diversificación se planteaba o la administración lo planteaba como para aquellos alumnos que tuviesen posibilidades de titular si la adaptación por tanto es de naturaleza significativa y entendemos que el alumno no va a titular el planteamiento no estaría tan vinculado con un programa de diversificación muy bien otra en este caso una madre de un hijo con TEAC de 16 años dice ¿hay algo previsto para los alumnos con autismo que acaban la secundaria que tienen capacidad para seguir estudiando pero ya no tienen derecho a ese tipo de apoyos? claro el planteamiento en el que estamos ahora es que estamos en una fase de reformulación de la normativa y estamos un poco en esa fase de transición donde lo que estaba con la LOES está empezando a desestructurar en favor de la nueva normativa de la LOMCE aquí tenemos más inseguridades que certezas porque ha habido muy poquito desarrollo normativo en cuanto a medidas de atención a la diversidad en función de las nuevas estructuras de la LOMCE bueno he sido bastante buena en realidad no hay ningún desarrollo normativo en referencia a las medidas de atención a la diversidad entonces ¿qué es lo que va a haber posteriormente? pues estamos un poco pendientes de que se establezcan estos programas generales de capacidades básicas que se van a establecer en la ESO pero que todavía no están implementados y ver un poco qué es lo que se deriva de ellos sabemos que hemos ido pasando los programas de garantía social los programas de cualificación profesional inicial y tendremos que ver hacia dónde nos dirigimos ahora en la medida en que se implemente la LOE pero estamos ahí en un proceso de impas es decir que o utilizamos los programas de cualificación profesional inicial para alumnado con necesidades educativas especiales que están ahora en vigor en base a la LOE o esperamos al desarrollo normativo de la LOMCE claro algunas otras preguntas en la línea de lo que comentabas tú antes Mar dice que el currículo no es un arma como tú comentabas pero es verdad que si hay alguna adaptación significativa no se titula y que por qué pasaba esto yo creo que más o menos contestabas tú en tu pregunta hay que diferenciar muy claramente de todas formas lo que es cursar la educación secundaria obligatoria como parte de la educación básica como un derecho a la educación y una titulación la titulación que se da en la educación secundaria obligatoria tiene que ver con la acreditación de unas competencias para incorporarse en etapas posobligatorias cursar la educación básica obligatoria de calidad no implica una titulación es que si el alumno no tiene conocimientos suficientes como para que le acrediten que tienen competencias para incorporarse en una educación posobligatoria de bachillerato formación profesional de grado medio de grado superior no es nuestro objetivo es que el objetivo de la educación es que sea herramienta el título valdrá para el alumno que vaya a cursar lo que tendríamos que hacer probablemente es cambiar la sensibilización social y laboral con respecto a la titulación de la ESO la titulación de la ESO no tiene que ver con la calidad de la educación y la calidad y que el alumno haya logrado el desarrollo máximo de sus competencias lo puede haber hecho sin que titule la titulación tiene que ver con la educación posobligatoria lo que pasa es que es verdad que lo utilizamos como un genérico socialmente también por una demanda social y por una demanda laboral muy bien otras preguntas van en la línea de qué sucede si los recursos no son apropiados si un centro por ejemplo no tiene recursos específicos para atender a personas con estas necesidades alumnos con estas necesidades y de repente se les plantea por dónde pueden tirar y por dónde pueden poder establecer alguna medida sin ser un centro específico entiendo y sin tener personal expresamente capacitado para ello y también comentan qué pasa cuando los alumnos si titulan y pasan a bachiller y ahí ya no hay este tipo de acompañamientos y de adaptaciones claro bueno es verdad que tenemos un problema un problema muy serio que vivimos todos que tienen que ver con el grado de adecuación de los institutos de educación secundaria en general a todas las discapacidades y en especial al alumnado TEA o al alumnado con discapacidad intelectual en su caso tenemos serios problemas y se plantea que muchos de los alumnos que han estado escolarizados y las cifras además así lo avalan que hay todavía un alto trasvase de alumnado de la educación en entorno ordinario a la educación en entorno de educación especial en el paso a la secundaria y es verdad que esto tiene que ver con la dotación de recursos pero no solo es decir yo creo que queda mucho de reflexión sobre los servicios educativos entendidos como currículo entendidos como recursos didácticos como organización de centro como disposición de horarios todo lo que se contempla en los proyectos educativos y en los proyectos curriculares de los centros que habría que revisar y no solo una cuestión de recursos aunque estoy de acuerdo en que es verdad que igual que no está revisado todas esas disposiciones en los documentos de centro tampoco lo está la incorporación de los recursos porque al final todo tiene que ir un poco de la mano y todavía estamos en esa situación donde fracasamos infinitamente en lograr que permanezcan en la red de centros ordinaria en cuanto al bachillerato tenemos muchísimos problemas en la posobligatoria bachilleratos ciclos formativos de grado superior y en el ámbito universitario también porque no decirlo y entonces es verdad que cada vez se están moviendo más dispositivos por ejemplo me sorprende muchas veces que en el ámbito universitario hay muchos más servicios porque todas las universidades tienen un servicio de atención a la discapacidad en mi caso yo en mi centro universitario soy la que lo gestiono en colaboración con la coordinación de atención a las personas con discapacidad de la complutense de la que somos centro adscrito y sin embargo en los bachilleratos todavía tenemos muchísimas más dificultades de conseguir que las mismas disposiciones de recursos y adaptaciones del currículo de naturaleza no significativa porque la adaptación del método se debería de hacer exactamente igual en el bachillerato igual que lo hacemos en la universidad ahí nos cuesta muchísimo más queda trabajar de nuevo queda desarrollo normativo no hay un desarrollo normativo claro que invite a si hay un desarrollo normativo general porque te dice nuestra ley y lo dicen todas desde la LOXE hasta la actual de la LOMCE que tendrán que tener acceso a la educación posobligatoria en términos de calidad de igualdad sin discriminación con la dotación de recursos y disposiciones que la liturgia está pero que lo que todavía no hay es un desarrollo normativo que ponga patas a esto y diga vale pero quién lo hace cómo lo hace hasta dónde podríamos hacer en el bachillerato qué dotación de recursos hay que hacer en el bachillerato todo eso está y eso nos trae problemas vale y ya dos preguntas para terminar una madre de un adolescente de 12 años con autismo se plantea la pregunta de qué pasa si luego el tránsito a la secundaria en el centro en el que está hacia un instituto se complica y las opciones son pocas es un centro específico de autismo o es un centro de educación especial que por qué las modalidades no podrían ser más flexibles o hacia dónde van tirando estas modalidades más de descualización más flexible pues yo pero esto ya vamos nosotros en la comisión llevamos mucho tiempo trabajando y debatiendo con esto y en Federación Autismo Madrid también y yo creo que no hay más opciones de modalidades más flexibles porque hace algo así como la friolera de 25 años donde no hay un debate sobre el modelo educativo de las personas con discapacidad al menos en nuestra comunidad pero tampoco con el territorio nacional es decir que llevamos mucho tiempo sin debatir sobre si lo que tenemos es suficiente si hemos llegado al tope si hay que cambiar el modelo si hay que cambiar la oferta si hay que cambiar los recursos antes hablábamos están todos los recursos o están todos los perfiles pues que lo cierto es que no es que ni siquiera están los perfiles es que los que hay se generaron hace muchísimo tiempo y no necesariamente son todos los que tendrían que estar en cuanto a perfiles no solo en cuanto a número pero también en cuanto a cuáles esas modalidades se habla de la autonomía de centro hablábamos antes de la flexibilidad organizativa y demás pero en realidad no hay reglamentos orgánicos de centro que realmente dispongan o posibiliten que luego el centro se organice como quiera y establezca espacios horarios de forma diferente para determinado alumnado es que tampoco tienen tanta competencia para hacerlo o sea creo que tendríamos que debatir muchísimo sobre el modelo y disponer que pueda haber dificultades en la incorporación yo creo que lo comentaba un poco al principio la base está en una muy muy buena evaluación psicopedagógica de naturaleza individual vamos a trabajar muchísimo orientadores de equipo de orientación familias antiguos profesores y futuro departamento para ver si realmente esa es la mejor opción es la opción que cubre todas sus necesidades y realmente la inserción va a ser con todos los recursos y medidas que necesite pero no hablo de recursos en cuanto a dotación sino de recursos con plan de acción es decir con las funciones que va a realizar cada uno en qué momentos en qué tiempos consideramos que no hay cobertura en ese caso cómo se va a suplir desde el centro es decir que haya un buen plan de trabajo individual con cada uno actualmente es lo único que tenemos como herramienta para poder intentar no fracasar en el paso a la secundaria y ya la última y esta creo que son unos deberes que te pone el público Mar con lo cual estaremos encantados de que nos hagas un pequeño articulito para poderlo difundir nos gustaría conocer cuáles son los estudios de investigación educativa en autismo y en discapacidad en los que estás participando qué metodologías contrastadas con la evidencia puede haber que den resultado para escolarización de alumnado con TEA y si se ayuda a los colegios a que se implanten desde la administración yo creo que esto requeriría otra nueva ponencia pero yo te emplazo así atraco a mano armada que nos lo contestes por escrito y planteándolo tranquilamente si una pincera de 30 segundos y pasamos a la siguiente mesa yo en la actualidad prioritariamente lo que estoy trabajando principalmente y un poco por el debate que hay sobre el modelo de educación inclusiva lo que serían prácticas educativas inclusivas o no organización de centro o no sobre todo otra compañera y yo estamos trabajando con revisar no específicamente en TEA sino en general en todas las discapacidades qué evidencia empírica hay sobre por un lado qué prácticas se han demostrado que tienen una mayor eficacia en la inclusión pero siempre he visto desde la perspectiva del aprendizaje es decir que en qué medida hemos demostrado que haya prácticas inclusivas que favorezcan que aprendan todos pero que aprendan que aprendan cada uno al máximo de sus posibilidades y vinculado con esto que prácticas existen en la actualidad que se vinculen con la modificación de la organización de centro es decir por ejemplo la presencia del cotichin es decir profesores que están la presencia de dos profesores simultáneamente durante toda la jornada escolar donde cambia el rol del profesor de pedagogía terapéutica que tenemos en nuestro sistema educativo hay países que ya han establecido esta figura del cotichin y otras estrategias entonces un poco la dirección va por ahí no es específico de TEA podríamos hacer análisis específicos con población TEA pero es un poco lo que nosotros ahora estamos analizando de cara a hacer ofertas a ese modelo que recordamos no tenemos y donde cada uno lidia individualmente independientemente los casos que tiene en su cole con los recursos que tiene en su equipo con el departamento con lo que tiene en su instituto y un poco dar a la administración y un poco cuando hacemos de interlocutores aquí a través del CERMI con la Asamblea de Madrid y con todos aquellos estamentos que regulan normativamente y que nos quieren escuchar estos planteamientos muy bien pues en plazada queda Mar González Noriega a profundizar en este tema yo le quiero agradecer en nombre de la federación el esfuerzo que ha hecho para estar hoy aquí igualmente a Carmen Toledano por hacer siempre a la perfección este papel de introducción que ha hecho